Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. La situación ha empeorado, ciertamente, no hay más que escuchar las noticias. Afortunado o desafortunadamente los tableros de incidencia delictiva se pudieran ver en verde. Nosotros decimos que están en verde falso en el hecho de que la ciudadanía no está denunciando. Pero no basta más que escuchar lo que nos está sucediendo todos los días en materia de seguridad aquí en Tijuana para darnos cuenta que no existe una verdadera estrategia en seguridad aquí en el municipio. Es la falta de policías, no tenemos los suficientes policías, no tienen las capacitaciones y los protocolos adecuados y es muy fácil delinquir aquí en nuestro estado. Eso es lo que nos está pasando. Todos estos delitos de alto impacto, la hazaña con la que están actuando los delincuentes, nos habla de una impunidad total en nuestra ciudad. Hay un rezago tremendo en los juzgados, no se han podido terminar de organizar en la manera que reciben los expedientes. Ya traían problemas previo a la pandemia por el flujo de carpetas de investigación que les llega y bueno, este asunto vino a empeorarlo y no existe una estrategia clara por parte de ellos de cómo recuperar todo eso que se perdió. ¡Gracias!